A propósito del estreno de Los Increíbles 2, el director Brad Bird, ganador de dos premios Oscar por Ratatouille y Los Increíbles, señaló que el guión de la secuela de La Familia de Superhéroes lo hizo sin pensar en volver a ganar el premio que otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Preocupado por lograr una versión técnica muy alta en esta secuela, Bird escribió el guión buscando mostrar una historia visualmente emocionante e inesperada. El filme animado llegará a cines mexicanos el próximo 15 de junio. Con información de Maricruz González, Notimex.